hola qué tal amigos de lo que te comes el día de hoy traemos este otro set de regalo de tester choice un agradecimiento a la marca Nescafé tester choice que hace entrega de estos productos de estos promocionales la verdad ya tenemos otro vídeo ahí donde estamos mostrando un termo y ahora vamos a mostrar este que es el más grande de todos los los promocionales que entregan la manera de ganárselos ya lo dije en el otro vídeo pueden ir a verlo es completar por ahí una serie de cursos muy sencillitos para que pues mejoren su apreciación de el café entonces en este caso pues vamos a mostrar lo que es este nuevo set que es el más grande de todos de hecho fue el primero que recibí pero por ahí lo estaba cambiando y pues ahora tenemos este podemos checarlo aquí vean como siempre la caja la caja de muy buena calidad y la única crítica que le hice la otra vez y lo vuelvo a hacer pues es que se mancha se mancha mucho pero pues bueno es un regalo y está muy bien aquí si ustedes ven ya le cayó algo de grasa y ya esto ya nunca se quita inclusive se puede llegar a manchar con las manos pero bueno ya es algo extra si lo abrimos pues tenemos aquí una promoción de algunos arándanos cacahuates y pepitas que vienen por aquí tenemos una muestra de café de star choice que es con sabor a caramelo ya lo probé por ahí no este sino otro que traían pero del mismo sabor y la realidad es que es muy bueno la verdad un poco fuerte no es descafeinado pero la verdad si tiene bastante intensidad inclusive que lo pone intensidad 7 pero es muy muy bueno viene una taza que pues bien es de muy buena calidad una taza que tiene el único distintivo que tiene de testers choice pues es este esta línea que utiliza mucho un es café y pues bueno aquí por por abajo el nombre no de testers choice que eso es lo que se ve por el frente hay otro kit que viene nada más con la pura taza pero ese es otro más más pequeño y por lo importante de este es esta parte no que es el mandil de barista donde viene el nombre de testers choice ustedes lo pueden ver se ve de muy buena calidad inclusive está nuevo vean no se ha abierto vamos a abrirlo aquí no lo voy a poner pero aquí se los voy a mostrar esto pues lo que hace es tenerla la imagen de barista no de como la persona que prepara el café pues se lo pone para atender a sus clientes como ustedes pueden ver es el logotipo de mes café testers choice registrado y pues el mandil se siente de una buena calidad no una calidad excelente excelente pero sí sí buena superior a al término medio de los mandiles que por ahí se utilizan tiene lo que es las cintas para el agarre cruzado dentro de la espalda y pues bueno también la la parte inferior donde se pueden guardar diferentes productos para preparar tu café ahora sí que este es el de el de barista yo lo entiendo como mandil no sé si tenga otro otro nombre pero pues ustedes nos pueden decir si tiene otro otro nombre para barista para la carne muchas veces los que hacen las carnes pues utilizan unos modelos similares pues bueno este es el promoción la promoción de testers choice que nos llegó y que es el del mandil este de barista entonces si les gusta esta promoción búsquenle por ahí está en testers choice o tester academy y pueden hacer todo el el curso todo lo que señala para poderse ganar estos cuatro elementos no este es uno de ellos ya tenemos por hay otro vídeo búsquenlo por ahí si no lo ponemos al final donde mostramos el termo hay otro con una taza y el otro no recuerdo que es en este momento pero bueno es una gran promoción y la verdad es relativamente sencillo ganarla pues para vídeos de este tipo de unboxing de todo lo relacionado al mundo los alimentos y las bebidas síguenos dale like comparte y nos vemos hasta la próxima bye